Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y hoy estamos solos en Free Day Facility porque a ver qué podemos hacer nosotros contra el mundo. Chicos, ya sabéis que si os gusta, solo tenéis que darle al botoncito de like y sí, soy yo, ¿vale? La que se está hablando soy yo, aunque parezca que sea otra, porque si no habéis visto el vídeo anterior, os digo que estoy malita, ¿vale? O sea, tengo... Tengo como un resfriadillo, digamos, entonces, pues a lo mejor me escucháis la voz diferente. Un saludito para Hielo y muchas gracias a él, a Raquel, a Lalió y a Mire por entrar en la partidita que lo he puesto por Twitter. He puesto que os portéis bien conmigo hoy, ¿eh? Que no me deis muy fuerte con el mazo. Que estoy mala, ¿eh? Pero bueno, que vamos a ver qué tal la partidita. Ni siquiera hemos votado, así que mapa al azar, no me he fijado en cuál tocaba. ¡Ostras! Pues al final voy a ser yo la que de... Pues no sé si voy a tener mucha fuerza para dar con el martillo, ¿eh? No sé yo si voy a tener muchas fuerzas. A lo mejor se me escapa y le doy de repente así a uno en la cabeza mientras estornudo. O vete tú a saber... ¡Uy! Pero ya... Pues sí que se portan bien que me dicen dónde están y todo. ¡Ay, qué ilusión! Que hoy sí que quieren ser mis amigos ellos. ¡Ah! Pero se esconden de mí, ¿eh? Pues a lo mejor tan amigos no queréis ser. ¡Mala gente! Vale, vale. Voy a hacer como que me voy, pero sabéis que lo he visto, ¿no? Vale, demasiado temprano le he dado. Demasiado pronto. Pues nada, mira. Nos vamos a poner por aquí. Y a ver si por este lado consigo darle. ¡Ah! Ahora está por el otro, ¿no? Tú lo que estás es distrayéndome. Que te conozco a ti. En verdad, ¿no? Pero bueno. No pasa nada. Y por qué me está mirando O sea, me está vigilando la mía en vez de vigilarlo Y no yo a él, que soy la bestia Esto es un poco extraño, ahora volveré, no os preocupéis Volveré al mismo sitio Estoy dejando todas las puertas abiertas Para que se olvide un poco de mí Y a ver si va Y hace el ordenador, y lo pillo, y yo qué sé ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Aunque creo que no sé, voy a correr, correr, correr No, esta no era la sala, ya me he equivocado ¿Otro? Pues nada, oye Pero, ostras, y ya quedan tres ordenadores ¿Pero qué pasa? Injusticia ¡Ay, mira, mira qué bien! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, perdón! Ha sido sin querer, ¿vale? No quería darte tan fuerte A ver Eh, vamos a ponerla en alguna capsulita Que esté por aquí Aunque creo que ahora no voy a encontrar ninguna ¡Ay, estornudos para todos! Eh, no, al final no encuentro Al final no encontraré, se me escapará ¡Vamos, que llegamos! Vale, vale, vale La he puesto ahí, eh He conseguido ponerla, vale Eso es que ha fallado porque viene en su búsqueda Entonces Lo que voy a intentar yo es ir por este lado Porque sé que, ¿ves? Van a venir por aquí Mira Raquel Raquel siempre va a salvar a todo el mundo Porque es una buena compañera Pero lo que no sabe Es que estoy yo aquí Para cargarme a la gente Pero que no puedo cargarme a nadie Pues nada Cada uno se ha ido para un lado Pues por aquí Aunque por el otro lado habían dos Vale, vale, vale Sigámosla y no perdamos el rastro Como mínimo Se ha ido para la derecha Se ha ido para la derecha Y aquí ya no sé para dónde se ha ido Para la izquierda seguro Se habrá metido por aquí Mírala, mírala, mírala La vamos a encontrar aquí ¿A que sí? ¡No! Ya hemos perdido el turbo para nada ¡Qué injusticia! Y ahora no estará por aquí Porque me la ha jugado Señora y señores Y muy bien jugado Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¡Un ordenador queda! Si es que lo están haciendo súper bien Es que no me empano hoy No, hoy no es mi día Entonces no puedo Lo mío era pues intentar sobrevivir No ser la bestia Que no tengo fuerza para ser la bestia ¿No veis que tengo que aguantar el martillo en alto Todo el rato y que estoy malita? Que no tengo fuerzas Vale, a ver Por aquí no viene nadie Oye, pues al final me la van a jugar bien jugada Y no sé ni dónde está Una puerta que pueda ir yo rápido Mírala, mírala Vale, vale ¿Van a venir a esta o a la otra? Por lo menos decirme algo, ¿no? No sé, sería una buena idea Que me ayudaseis un poquito Voy a venir por aquí No sé por qué me da miedo en la nariz Voy a ir corriendo Para no perder tanto tiempo Porque se van a escapar todos juntos ¡Mírala, mírala! ¡La he visto, la he visto! ¡La he visto! No, están todos ahí ¡Alguno pillo, alguno pillo, alguno pillo! ¡Ya no! Le he dado Un martillazo, pero tarde ¡Qué triste! Se han escapado en cuatro minutos Esto es injusto No puede ser Bueno, pues no importa Porque ahora no seré yo la bestia Y... Y ahora me escaparé Ahora me van a pillar Ya veréis Ya veréis que ahora Oye, pero ¿qué pasa aquí? ¿Hola? ¿Me sacan? ¿No me sacan? ¿Qué pasa con mi vida? ¡Socorro! Pues nada Me quedo aquí Yo sola ¿Qué os parece la idea? Maravillosa ¿Me dicen algo? Es que Es que ahora no sé Si me está Ayuda Pero ayuda de que... ¡Oh! Raquel quedaba Pero si pensaba Que se habían escapado Los tres ¿Dónde estaba Raquel? Pues nada Oye Que he perdido Un tiempo valiosísimo En... En nada Pensaba No sé Ha sido todo muy raro Yo he visto a los tres No sé Tengo visiones O algo Ahora mismo No lo he entendido De verdad Para mí que había visto A los tres Ahí juntitos Luego revisaré el vídeo Pero... Pero que... No sé No sé Es que me he traumado Pensaba que estaban Los tres juntitos Y que sí He dado un puff Pero... Pero no quedaba nadie No entiendo Lo que ha pasado Si alguien entiende Lo que ha pasado Que me lo deje por los comentarios Porque estoy en modo flipping Ahora mismo No entiendo nada Por favor Pues nada Mira Os lo digo a vosotros ¡Ah! Claro Habían tres Y no cuatro Que era Raquel Ostras Que tonta he sido He pensado Que eran tres Solo la gente que había No sé Por qué no he caído En la cuenta De que había otra persona ¡Qué tonta! Ya no hace falta Que lo pongáis Por los comentarios Ya he resumido Yo lo que ha pasado En que soy tonta Bueno En que estoy un poco Dispersa ahora mismo Que la mente No me da para más También Pero bueno Que... Que os aviso a los cuatro A quien sea la bestia ¿Eh? Avisados que dais De que como me pilléis Os paso los virus a todos Os lo digo Os estornudo en la cara Y quedáis Maldecidos de por vida A estar siempre Resfriados Que lo sepáis Ah mira que bien Tengo un ordenador delante Espero que ahora la bestia No me salga aquí En las narices Que también puede ser Encima tengo una cápsula aquí Eh... Dicen que con el frío Las bacterias se mueren Pero no me hace falta Los virus Los quiero yo ahora mismo Yo... No quiero desprenderme De ellos de esa manera No es necesario ¿Quién es ahora mismo? Lala Es Lala Lio La bestia Vale Pues a ver si le hacemos El lío Alala Lio Jeje Vale ya está Ha sido muy malo Lo sé Pero que no me da para más hoy Lo siento A ver Y por cierto Sé que muchos Os preguntaréis Que por qué en estos vídeos Últimamente no está apareciendo Nadie Es simplemente que como estoy mala Desde ayer creo que fue Empecé a notarme dolor de garganta Y entonces me quedé un poco reposando Por la mañana Porque ya sabéis que nuestro horario Uy Ha capturado a Raquel Ya sabéis que Que nuestro horario de grabación Normalmente es por la mañana Pero como duermo tan mal por la noche Precisamente por estar mala Pues entonces Por la mañana me quedo yo descansando un poquito Lo poco que puedo Y entonces grabo por la tarde Y obviamente pues como Ellos graban El resto graban por la mañana Uy Vale pues nada Pues entonces no ¿Te crees que no he podido Pasar por ahí? Me he quedado atascada Pues obviamente No le voy a hacer grabar Tan bien por la tarde Pues por la tarde Me las apaño yo Y me pongo a grabar tranquilita Cuando ya tengo Un poquito de fuerzas recuperadas Por lo menos Ala pues ya está La la lío Virus pa' ti pa' toda la vida Te lo digo eh Por cogerme Bueno ahora mis compañeros Seguro que vienen a rescatarme Confío en ellos O quiero confiar en ellos Pero ya me está bajando Mucho la vida eh Que no quiero Ponirte pronto Raquel Que te han pillado A ti también Vale vale Ya viene hielo Gracias hielo Ay por ahí también viene Muchas gracias Salvemos ahora a Raquel Espérate que le voy a hacer Le voy a venir por aquí Raquel 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 Quiero pillarte Quiero salvarte la vida Pero no sé dónde estás Y esta chica viene muy cerca Y no me va a dar tiempo Ay sí 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 Que estoy aquí Que estoy aquí Raquel Raquel Que no llego Raquel Raquel Quería salvarte No he podido Qué injusticia Más grande Vale 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 Uy ha pasado muy cerca eh Pero ni me ha olido Vamos a venir por aquí Vale vale ya está Hombre es que la la dio Es nivel 26 eh Es muy buena Raquel es 47 Ojo al dato Que también es un montón Mires 8 Y hielo ¿Dónde está hielo? Es 29 Soy de niveles muy altos Miro la mapajita Pero que también está jugando Bastante bien Estamos salvándonos entre todos Y me gusta Me gusta como estamos jugando Gracias por jugar bien Vale aquí En fin he encontrado Un ordenador Por favor Dándome vueltas Por todos lados Y no encontraba ninguno Vale Mire A pesar de ser Vale me callo Qué gafe que soy Iba a decir A pesar de ser El nivel más bajito Ha sido la única Que no ha capturado Toma capturada Por favor Podéis llamarme gafe En cuanto queráis Vale vale ya está Mire Salvada que estás Ahora solo nos queda Ir al mismo ordenador Que no sé si recordaré Dónde está Estaba por aquí Yo sigo a hielo Hielo ¿Estaba aquí? ¿No? ¿Estaba aquí? Yo te sigo Sí estaba aquí Perfecto Mire no nos ha seguido Pero bueno A lo mejor ella también Tenía localizado Otro ordenador Todo puede ser Vamos a concentrarnos Porque es que yo Siempre me ven Girando la pantalla Para ver si viene la bestia Qué susto A ver si viene la bestia En algún punto Obviamente aquí No hace falta que mire Porque no se puede agachar Pero por aquí sí Y me olvido de mirar Si sale el puntito De hackear Porque me pongo a mirar Por la ventana No sé a que aparezca O por las paredes A ver si veo el resplandor Ah vale Y voy a decir Ese resplandor es de la bestia No No es de la bestia Era simplemente la luz La poca luz que hay en el mapa Pues era esa Y también me habéis dicho De que la gema negra Que tanto quiero Da como un resplandor blanquito A ver yo Yo entiendo De que no es completamente negro Pero quizás sí que sea Un poco más Oscurillo Que no se vea tanto No lo sé Entonces quiero Quiero verla Quiero tenerla de una vez Que podría Vale Este está hecho ¿Cuántos quedan? Dos ordenadores Raquel la ha caído Demasiado pronto Es una pena Me gustaría comprobarla Por mí misma Quiero tener la gema negra Que sé que hay muchos Que queréis dármela Pero que no os preocupéis Tampoco pasa nada Ya Algún día la conseguiré Algún día será mía la gema Ay mira No, no, no Espérate, espérate Esto lo voy a dejar abierto ¿Por qué? Me preguntaréis Porque no hay hueco Y si por casualidad Viene por la ventana Y pierdo tiempo Ostras Y pierdo tiempo En En abrir la puerta Pues obviamente me captura ¿Dónde estás? Hielo 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 Voy a salvarte Creo que No En el patio no estás Tienes que estar Dentro de esta puerta No, tampoco Ostras ¿Dónde estás? Hielo 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 Vale La compañera también va adelante Espero que no la pille Me gusta como juega Al al lío Que no campea ni nada Estamos jugando todos muy bien Ostras ¿Y dónde está la entrada De esta sala? ¿La he encontrado? Sí, sí, sí Lo he encontrado Perfecto Vale, vale Bien Bien Ha encontrado a Hielo Le ha dado Uy, 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 uy Espérate Porque ahora encuentra a ella Ahora ha encontrado Míreme A mí La bestia Cuidado Porque ahora Mírala, mírala, mírala Uy, hielo Corre Me ha dado Me ha dado Pero no importa Porque ahora mismo Estoy un poco protegida Ahí tengo que viene Espérate Que me escapo Que me escapo por el hueco No me pegues Que eso duele Vale, pues nada Encerradita Ostras, hielo No te la jueguen mucho, eh Hielo está al borde De la muerte Lo pillo otra vez Y no lo conseguimos No llegamos hasta él Ese es el problema Vamos a ver Si viene alguien A rescatar A mí me queda Poquita vida Ay, muchas gracias La la lío Por jugártela por mí Eh, no sé Si lo conseguiremos Vale, la he pillado a ella Pero no importa No importa porque Voy a ir a por ella Ahora mismo Voy a hacer así Vale, vale, vale Perfecto Se va a ir por allí Va a pensar Venga, venga, venga Perfecto Estaba al lado suyo Y no perdía vida Así que Vámonos Corre, mire Uy, eh Tú puedes huir No, 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 no Vale, vale Nosotros nos vamos por aquí No sé si habrá hecho bien No sé si habrá hecho bien No sé si llegó Sí Uy, qué poco ha faltado, eh Qué poco ha faltado Me voy a ir un momento Es que No, 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 no Ya me pilla Es que no lo he hecho bien Quería ir a este ordenador Que está aquí Que solo nos quedan dos Madre mía A mí me los han hecho Mucho más rápido Se nota que esta bestia Está más experimentada Ala, me voy a ir de la vida Pero Muy rápido creo yo, eh A no ser que estuvieran muy cerca Y sorteen a la bestia Me voy a ir Me va a pasar igual que a Raquel Ay Que me muero Que me muero Que me muero Me he muerto Me ha pasado igual que a Raquel A Raquel Estuve a unos centímetros De salvarla Y hielo ha estado A unos centímetros De salvarme a mí Qué pena Pues nada Oye Vamos a ver Qué tal se le da Al resto Buah Pues la ha pillado También a A Mire La ha pillado Quiero hacer una cosa Con vosotros Quiero ir a la tienda Y comprarme una gema De estas A ver si me toca La negra de una vez ¿Por qué me tocan tantas reflectives? En serio Cambio reflective por negra ¿Alguien quiere? Porque mirad En serio Inventory Tengo Cuatro reflectives Dos moon Y dos blue Cambio cualquiera De esas que tengo repetidas O una rosa también Cambio cualquiera De esas por una negra O por cualquier otra Que no tenga También La ha salvado Sí, sí, sí Hielo la ha salvado Genial Genial Vale Pues a ver si hacen los ordenadores Que quedan Que es que está costando Un montón ¿Eh? Realmente Vamos a ver a la bestia Mírala Ostras Qué cara Madre mía Pues sí que Es una cara malvada Esta Que el otro día No sé si es la misma cara O era otro Que me hizo mucha gracia En los comentarios Que mucha gente Yo había Una persona No sé si suscriptor O no suscriptor La verdad es que no me acuerdo Pero que llevaba Como una máscara o algo O los han pillado Llevaba como una máscara Y yo dije algo de Batman Y todo el mundo Por los comentarios Crystal no es Batman Ja, ja, ja Es Black Panther Bueno, pues no lo sé Pues será Black Panther Yo qué sé Yo eso no lo distingo Yo no sé quién es Black Panther ¿Quién es la pantera negra esa? No tengo ni idea Yo nunca lo he escuchado Uy, que se te escurre Pero Hielo No te pegues ahí ahora Todo el rato, eh Que quedan seis minutos ¿Dónde está? Mire Ah, mire Está escondida aquí atrás Sin que la vea Es una buena táctica Lo de Hielo No me gusta tanto Porque cuando yo soy la bestia Y se meten ahí Me da mucha rabia Una cosa es que esté escondida aquí Que es para que no la vea Y que salga de la sala Vale Pero estar ahí debajo Que no llegas Me da mucha rabia De verdad Mírala, mírala Cómo intenta escabullirse ¿Qué dicen por aquí? Mira, ayúdame A ver No lo coge Y mire Tampoco se atreve A irse mucho Al ordenador este Que es normal Porque está por aquí Mira Mira, por lo menos Le da tiempo Para que se escape Pero muévete Que te está Se está Está dejando la bestia Para que tú te muevas Por lo menos Uy, uy, uy Que pille, mire Que la pille Que la pille Mire, no, no No te había visto Ay, mire Que no te había visto todavía La bestia Es que al final Con esta tontería Al final los que perdemos Somos nosotros Porque la bestia gana Si se acaba el tiempo Entonces Es lo mismo Debería ir a intentar Escapar Se lo voy a poner A ver si lo intento Bueno, es que luego Me echan la culpa a mí Si les pilla Entonces Hay que hacer una buena táctica Ella se ha alejado Así que la bestia Lo ha hecho súper bien Porque se ha alejado Incluso para que ellos Salgan y todo Pero claro Si aún así Salen Pues obviamente Ella tampoco puede hacer más Ella tiene que atraparlos ¿Dónde está? Ah, vale, vale Iba a decir ¿Dónde está la bestia? Que no la veo Venga Compañeros Vosotros podéis Pero no campeéis Todo el rato Ay Vamos Vamos Salid de ahí Sed valientes Compañeros Que no podemos Que no podemos estar Todo el rato Debajo de la mesa Ay, 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 ay Que se queda atascada Mire, creo que lo estaba intentando Pero se ha quedado atascada Bien, bien, bien Ya lo ha salido Eso era lo que había que hacer ¿Veis? En un descuido Simplemente marcharse Y ya está Si es que no era tan complicado Vale Y está la ordenadora Medias Perfecto Y pilla Mire, si la ha pillado Pero porque se ha quedado atascada ¿Eh? Qué pena Porque no es que intentara salir y la pillara Se ha quedado atascada Y no ha podido Vale Y hielo Le intenta ayudar Pero me da que no va a llegar hielo ¿Eh? Y encima Uy Qué cerca ha estado Ay, estaba ahí No No Pero hielo ¿Qué haces? ¿Hielo? ¿Cómo se la ha jugado? Y ni siquiera lo ha visto Encima Es el que más se está aguantando Con poca vida Madre mía Qué partida más intensa En verdad ¿Eh? Uy, 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 uy Pero ¿Cómo se la juega hielo? Vete a Al ordenador Puede ir al ordenador En el que estaba antes Aunque no sé si le dará tiempo de hacerlo Le quedan tres minutitos de nada ¿Eh? Este vídeo al final Se ha hecho bastante largo Porque han estado un montón de tiempo Debajo de la mesa Hay que ser valiente Y arriesgarse No estar todo el rato ahí abajo Mira Ahora Viene este ordenador Uy, cuidado La bestia La bestia Lo va a pillar Como corra Lo pilla Como le dé a la tecla de correr Lo va a pillar Vale, vale Ha hecho una buena estrategia Se ha escondido Y ahora yo no sé dónde está Le queda solo Uy, uy, uy Mira, mira, mira Está por ahí Está por ahí Vale Y él lo sabe No, no, no Que no sabe ella Que está ahí todavía Vale, vale Ahora Ahora se ha dado cuenta Me da a mí, ¿eh? ¡Oh! Se ha pillado Se ha pillado Y no ha podido ¡Ostras! ¡Qué mala suerte! Le ha pasado igual También una de las veces Que se ha quedado atascada Y también la ha pillado ¡Qué mala suerte! Tanto Tanto Mire como a hielo Los ha pillado Porque se han quedado Un poco atascadillos ¡Qué pena! Pero bueno Igual la la lío Se lo merece Porque ha jugado Súper, súper bien Así que nosotros Volvemos aquí Al lobby Para estar todos juntos Me voy a comprar Uy, una última Gemita, ¿vale? Aquí Comprar ¡Pum! ¡Hala! Y me ha tocado la amarilla Pues nada Que la negra No me sale a mí Nada Pues muchas gracias Por entrar A jugar conmigo Y ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Liquéame Y déjame un comentario O que sepas Que te mando los virus A través de la pantalla ¡Adiós! 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 Gracias.